Bienvenidos al canal Otra vez a todos Es tan guay Es tan guay Es tan guay Hoy tendremos un juego difícil Que todos se quejan Vamos a ver Encontra a Raibis Encontra a Raibis En la luna desplosada En el dia de ar En la luna desplosada Vamos a buscar la ultima Verusada del abismo que queda Vale, a ver tenemos que abrir El mapa, bla 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 Ahi tenemos que ir Bueno A ver si podemos ir un viaje rápido O algo parecido Tenemos que buscar Alguna No La cosa esta fácil Si lo juegas de modo fácil Es mucho mas rápido que lo va a pasar Y Quien tendra la historia Pero hoy va a caer lo difícil Asi que Asi que Hay que tocarla como sea A ver Encontra Vale Genial Los piratas están cerrando este sitio No 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 se puede No se puede No se puede Vale, genial Ahí está Vení, vamos a parar Vení, vamos Le damos Es rápido Es rápido Le metimos Canal de antena Por ahí, Canal de antena Ahí tenemos Canal de antena Aquí no salía esto Aquí no salía No salía Como de Digamos Mi No salía No salía ¿No? 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 No, no, no. ¿Vale? Bien Puede que el ladrillo la llave Solo hay una forma de averiguarlo Vale Vamos a comenzar ¡Hala, venga! ¡Venga, venga! ¡Joder! Sí, son un hula madre Vale ¡Granos hay un cabrón nada! A ver, ¿qué es lo que es? Tengo que soltarlo Bueno, me mato Yo no tengo miedo también Pero bueno Hay que soltar y todo No se puede Casi peor La única manera de salina es por el cañón A la menos un amor No hay salina, no, no hay salina Oh, creo que si hay un sonido por aquí, pero hay un barrio Ok, hay un sonido Manos, ¿cómo? Mierda, a ver si No viene, ¿qué pasa por ahí? Bueno No, 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 por ahí ¿Qué pasa por ahí? No, 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 no No, 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 por ahí No, 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 por ahí la mano vamos no podrás escapar 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 toma esto bueno, no me mataron bueno, sí no, no, no lo voy a comprar bueno, sí como, eh como si no le meto todo el mundo bueno, sí, sí, gente je mierda ole mierda might están 20 20 20 20 21 No, 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 no Ah, esta una de las nubes Oh, no es Ya, me lo hagan, me de las nubes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Nay! 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 ¡Uh! ¡Nay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ole! No, 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 no ¡Añonazo! No, 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 no Oh, no, 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 no Esto ya me es tu matriz Es pegar, es pegar ¿Qué? ¿Qué? ah mierda no puede ser ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira esa linda creo o no! ¡Estoy aquí! ¡Esto es por algo! Está bien Hay algo aquí ¿no? ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! ¡Ah vale! ¡Ah vale! ¡Ah! ¡Hay algo ahí! no me llamo no me llamo sin ir No le he caído sentido, vale, abajo por aquí, ¿no? Vale, oye, dale, vale, o sea, por aquí, aquí no hay nada, la boca aquí, la boca allá, a ver, no, no, no le he caído sentido, a ver, aquí no hay una forma de entrar, salto por aquí, salto por allá, a ver, ay mierda, su puta madre, ya que si, eso tengo que hacer, no, 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 no hay mierda, si, 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 joder, mierda, No se puede, joder Vale Real Joder Mierda ¿Por qué no puedo? No Nada Nada Es muy difícil No puedo Joder Un helado Un helado Es un helado Tengo que subir ahí, ¿no? No puedo Es muy difícil No 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 A la No 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 se enterarán del plan ¡Mierda! 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 ¡Oh shit! ¡Mierda! ¡Mierda! un anticolegal Y el águien en las garras, Clot. Cap, habla, se quito vacía. Tiene, tiene, ayer, entre el ato se ha hecho el tel. Mmm-hmm. La segunda, sobre las ostras, de los colegas, de la natitud, y ves y ves el tel. Sigue, sigue, adelante. ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡AÍ ERA LA ONDA! Solo podemos subir y meternos en otro cañón Solo no basta Aún no hemos terminado Genial, genial La presidencia abre el camino Oh bueno, la presidencia abre el camino Y me vale un camino los días los demás Eso lo salta por el culo No sabía por acá Bueno, genial Vamos, vamos ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Niña No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, vamos a ver... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no tengo miedo, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pedo! ¡Ah, vale! Para pedir algo que no debería... ...dividía... Bueno, digamos... ¡Vámonos! 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 ¡Ole! ¡No puedo! ¡Ole, mi niño! ¡Mira esto! Eso sí, pago más tiempo. ¡Esto me da a mí! ¡Se ha rechazado! ¡Puérate, mi niño! ¡No me coma eso! ¡Ahora de acabar el movimiento! ¡Aventadlo! ¡No me hangi en! ¡No! ¡No me hangi en el que no lo hay, cabrón! ¡No me hangi en el que no lo hay, cabrón! Necesito ayuda. ¡Cállalo, colega! ¡Mierda! 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 Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Sigamos adelante Sigamos adelante colega Vamos a ir Vamos a ir A ver Vamos a ir ¡Suscríbete! 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 No hay nadie en hiero Pero bueno, yo tengo esa cosa, ¿verdad? Ya no falta yo ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡No hay Commission! ¡El suelo! ¡El suelo! Está inundado de materia de coco. ¿Merece la pena investigar? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, no, no. ¡Ah, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este camino está bloqueado con materia de coco. ¿Habrá un orbe por aquí? ¿Habrá un orbe por aquí? ¡Ay, ay, ay! Sí. No, no, no. Ay, sonido ¿Cómo le hago entonces para el video del punto camino de miércoles? ¿Cómo le hago entonces para miércoles? ¿Cómo le hago entonces para miércoles? ¿Cómo le hago entonces para miércoles? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde está la brújula? Gracias. En el observatorio de St. Darlingchry. Como sospechaba Dagan. He abierto el camino. estás bien hacia ti. Te he derrotado. Lucha a mi lado. Podemos acabar con Dagan juntos. Me temo que no, Jedi Después de tantos siglos Sigo soñando Con Tannalor Esperaba volver a verlo de nuevo Pero no será posible La granjera Se interpone en tu camino No tienes por qué hacer esto Solo uno de vosotros llegará a Tannalor Jedi Dame una muerte de guerrero ¡Ahora! 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 No se mueren en los juegos de la mina de traje ni No, no es genial Cris ¿Estás ahí? Cal, no sé qué has hecho Pero esos droides buitres Están huyendo de espavorinos La pista de aterrizaje está despejada Voy a llevar la mantisa ahora mismo Recibido Estaremos esperando, chaval Puede que Reivis tuviera razón Dagan dejó de lado el código Jedi Y míralo ahora Consumido por su obsesión con Tannalor ¿En qué se diferencia de lo que hacemos nosotros? No te preocupes Gracias por ayudarme tanto No te preocupes No, no, renamos in de ahí No, renamos en de ahí No, renamos en el Para que esta noased ni Tengo que concentrarme. Tengo que concentrarme. Tengo que concentrarme. Rey, dices historia. Lo que yo decía. A ver si lo adivino, volvemos a Cobo. Sí, eso creo. ¿Vuestra mochila propulsora? Échame una mano. Sí. ¿Cuál es nuestro próximo destino? Ah, carma. Ah, carma. Ah, qué guay. No sé cuándo sale, ya sale la luz, ¿no? Tengo que aclarar la mente. Rumi a salvo. Otra vez. Merrin. ¿Me has leído la mente? No necesito trucos, Jedi. Solo presto atención. En la luna destrozada, vi a Dagan enfrentándose a Santari. Estaba tan obsesionado por Tannalor que perdió la cabeza por completo. Me recordó a mi gesta contra el Imperio estos años atrás. Me aterra a poder acabar como él. Tiendes a obcecarte, pero a ti no te mueve la ambición. Es que no entiendo cómo ella no pudo ver ese cambio tan grande a tiempo. Compartían el mismo sueño y sufrían juntos. No es fácil despertar de un sueño compartido. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Perder el rumbo? Sí. Un poquito. Si alguna vez te desvías de tu camino, te ayudaremos a encontrarlo. Otra vez me vuelve a ver. Bienvenidos a un viaje. Su preocupación es el salvo y salvo. Dejen su poquete y la luz a la nave. ¿Por qué? 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 Gracias.